Tardes de Abril, en las inspiraciones de Francisco Gutiérrez Un abrazo de Hidalgo, Renacuz y San Luis Potosí Los del sabor alegre, la fuerza, HP, de los hermanos García Tardes de Abril, en las inspiraciones de Francisco Gutiérrez Tardes de Abril, en las inspiraciones de Francisco Gutiérrez Tardes de Abril, en las inspiraciones de Francisco Gutiérrez ¡Fue la goza! ¡Fue la goza! Mis amigos de Zapallagua, nos gustan y danos. ¡Saludos! ¡Tartes de abril! ¡Viene el saborcito! ¡La candela! ¡Poro sabor, dice! ¡Ey! 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 ¡Los del sabor alegre! ¡La fuerza! ¡Cache! ¡Ey! ¡Ven los hermanos García! ¡Vamos a bailar esta noche, mi gente! ¡Fuera cadera y cintura! ¡Cadera, cintura! ¡Bailamos los ambos! ¡Eso! ¡Seguro, seguro, seguro! ¡Y el saludo se va con la pequeña hermosa! ¡Saludos! ¡Dedos mágicos! ¡Francisco Gutiérrez! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero qué sabor! ¡Pero qué sabor! ¡Con la huella, con la huella! ¡Eso! ¡Pero qué sabor, qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Sulón, bonito! ¡Amigos de Monterrey, no volvieron esta noche! ¡Qué bonito! ¡Gracias por los aplausos, señoras y señores! ¡Ale, ay! ¡Ale, por la cumbia! ¡Pero qué sabor! ¡Conoce el sabor alegre! ¡La fuerza! ¡HG! ¡Esto es el vivo! ¡Con la goza! ¡A las razas de Chico Pérez! ¡Ven asudos! ¡Y a todos los que salgan de Hidalgo! ¡A los amigos de Puebla! Vaya por Chahuatlán, Ramatlán, Veracruz Amigos de Tlaquextla, de Condeca Veracruz León de la Cruz, saludos Amigos de Tlaquextla, de Condeca Veracruz 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 ¡Vamos a la raza de Tampagán! ¡Sombroso! ¡Sí! ¡A ver si vengo de Santambría! ¡Picula! ¡Sumos! ¡Seguro, compadre! ¡Eso! ¡Los del sabor al aire! ¡La fuerza! ¡H.P! ¡De los hermanos García! ¡Seguro, seguro, seguro! ¡Fuera, gente! ¡Fuera, gente! ¡Fuera, gente! La Fuerza Cheque, los del sabor alegre 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 La Fuerza Cheque, los del sabor alegre